Música Bueno gente de Lion, acá vinimos a lo que va a ser el futuro complejo de Sacramento Radby Acá estamos con Gonzalo Cuesta, el presidente Así es, correcto Muy bien, bueno contame un poco Gonzalo, antes que nada, antes de hablar de lo que es el terreno y lo que va a ser este predio Contame un poco del Sacramento Radby, como empezó, como está ahora Dale, mirá, bueno acá la historia de rugby en Colonia en verdad es bastante vieja En Colonia llegaron a haber dos equipos de rugby Dos equipos Colonia Rugby y el Rowin, tenía un equipo de rugby Y Colonia Rugby fue formador de la Unión de Rugby del Uruguay Ah, bueno que bien Con un par de equipos más allá De hecho, bueno después Colonia Rugby desaparece Van todos a formar filas a Colonia Rugby Y Colonia Rugby sale campeón nacional dos veces Así que tenemos dos títulos nacionales acá Bueno después por el tema de los viajes a Montevideo y diferentes razones desaparece Y después ha habido varios brotes e intentos de formar el rugby en la Colonia O sea que tenemos gente que sabe mucho que va de rugby, gente que ha jugado, ha dirigido ¿En qué año más o menos arrancó toda esta movida? Este, en la década del 50 fue cuando empezó todo Ah, ¿ya hace tiempo? Sí, 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 en la década del 50 con el tema de Sudantex Ah, mirá, yo pensé que era más de ahora No, después hubieron diferentes brotes y nosotros empezamos hace tres años Ah, bien, bien Sacramento Rugby, este, había empezado otra persona, Rodrigo Correa Empezó, este, a trabajar más que nada en la escuelita de lo que era el rugby Este, después también de trabajar muy duro por diferentes razones tuvo que dejar Y ahí, este, empezamos nosotros Tomamos la dirección y, y bueno hace tres años que estamos en este proyecto Pudimos formar, consolidar un plantel superior Tenemos una escuelita ahí que viene trabajando lindo con Ibraín ¿Ya arrancó o todavía no? No, no, va a arrancar junto con el comienzo de clase Ah, bien, bien Este, lo, lo, lo bueno de la escuelita que este año vamos a sumar un día más Bien A definir el día, pero estamos pensando en un jueves tipo 17, 30 Y el sábado, como siempre, a las 10 de la mañana ¿Eso tiene un costo de inscripción para la gente que no sabe? Este, sí, tenemos una, una cuota social de 300 pesos Bien Que, que parte de eso va para, para pagar la cuota del Club Atlético Zarandí Que ellos nos, nos prestan las instalaciones para que podamos entrenar ahí Bien Y otra parte, eh, para materiales Bueno, ahora, el año pasado salieron campeones Sí, correcto, el año pasado salimos campeones de la, de la Copa de Desarrollo Eh, así que nada, súper contento con eso y, y bueno, vamos por otro año más ¿Cómo viene el desafío este ahora, este año? Bueno, eh, tomamos la, la decisión de jugar en reserva nuevamente Pero, pasó de llamarse Copa de Desarrollo a reserva Porque hay, hay muchos más equipos del interior que tienen un segundo equipo Ah, bien, bien Entonces, este año la reserva va a tener 14 partidos, este, así que se hace mucho más desafiante, mucho más competitiva Este... ¿Es todo un grupo? ¿No hay? O sea, no son dos grupos, tres grupos, es todo... Es todo un grupo y todo contra todo y que tenga mejor puntaje el ganador ¿Y el campeón de ahí? Después, el campeón de ahí juega un ida y vuelta con el, con el último de, de la primera y tiene la chance de subir Ah, buenísimo, o sea que este, un año de mucho desafío Sí, sí, un año de mucho desafío, tenemos muchos más kilómetros por recorrer, este, mucho más, este, partidos por jugar Así que, seguramente estemos golpeando las puertas con alguna rifa, alguna venta de raviolis, algo de eso Vamos arriba, sí, para colaborar, para ayudar, para que esto crezca, ¿no? ¿Cómo ves el rugby acá en Colonia? ¿Ha crecido un poco? ¿Lo ves estancado? ¿Cómo, cómo está el tema del rugby? No, nosotros estamos súper contentos con, con todo lo que hemos logrado Si bien, siempre les digo que cuando arrancamos, arrancamos en Afe Y éramos seis personas Hoy por hoy estamos, ven acá, este periodo que va a ser de nosotros Ahora vamos a hablar un poco de esto, que está muy lindo Tenemos el periodo este que va a ser de nosotros, tenemos 25 personas en el plantel superior Tenemos 25 gurises en la escuelita Y se viene arrimando gente para colaborar Así que estamos súper contentos y lo vemos con buenos ojos Bien, bien, bueno, contame ahora sí del periodo este, que veo que es enorme Sí ¿Cuál es la idea? Bueno, acá en el periodo, ahora estamos parados sobre la cancha, lo que va a ser la cancha Este, y hacia la ciudad de Colonia del Sacramento Tenemos una parcela, un triángulo, donde va a ser el área social, digamos Donde vamos a poner una casa club Vamos a tener un, aspiramos a tener un contenedor vestuario Y bueno, juego para niños y diferentes cosas Este, también pensarlo en dejarlo bien lindo Cosas de poder alquilarlo para cumpleaños Este, siempre pensando en poder financiar la actividad Y seguir creciendo, ¿verdad? Porque eso va a ayudar a que... No, y acá tenemos otro desafío más que mantener lindo el lugar Claro, sí, sí Que es también nuestro compromiso A tener linda la cancha, a tener las áreas comunas y prolijas Contame un poco, me estabas explicando hoy el tema de la semilla, con qué plantaron acá Ahí va, acá nosotros apostamos a... Este, compramos bermuda, que es la gramilla que se reproduce en Estolone Y es la que se usa en el campeón del siglo, en el estadio centenar, en la cancha nacional Va a quedar bueno Esperemos Un millar Estamos necesitando que lleve un poquito más Pero sí, apostamos a eso, a arrancar bien desde el vamos Porque después es muy difícil mejorar una cancha Entonces dijimos, no, vamos a invertir un poquito más Vamos a jugárnosla y apostar a que quede bien Bueno, y para eso se necesita la colaboración de la gente, ¿no? Sí, correcto Ahora lanzamos una campaña donde estamos pidiendo... Está en Facebook la página de ustedes, en Instagram también Sí, está en Facebook, en Instagram La idea es así Nosotros queremos que una persona que afine a Sacramento Un grupo de trabajadores, una familia, lo que sea Colabore con mil pesos Y nosotros a modo de agradecimiento lo que vamos a hacer es una placa Donde van a aparecer los nombres de la persona que colabore Ahí va Así que, por ejemplo, The Lion TV De Lion TV ahí Puedo poner ahí Y va a aparecer en la plaquita Sí, cómo no Vamos a ver Este, bueno, deseo todo lo mejor ¿Ya empezaron la pretemporada? Este, ahora el próximo martes El martes que viene Arrancamos la pretemporada Este, martes 12 En la Playa Ferrando Martes y jueves De 7 a 9 vamos a estar ahí Así que esperamos que se sumen ¿Invitamos a todos aquellos que quieran ir? Están todos invitados Este, como siempre decimos No importa que hayas jugado o no Acá estamos todos aprendiendo Y hay tiempo para aprender Este, no importa que no seas atleta Acá el rugby lo bueno que tiene Es que hay un lugar para todos Para el más gordo tiene un lugar Va a ser forward El más flaco va a tener un lugar Porque va a ser win Hay lugar para todos Así que, nada Arrimense Este, el Bajo, alto Todo El primer mes No cobramos nada Para que quieran probar Y después tenemos Un costo mensual de 300 pesos Que como le decía Para Sí, sí Para mantener Y seguir con todo esto Este, bueno Buena suerte Para este campeonato que viene Y bueno Le deseo todo Todo lo mejor Y reiterame Las páginas de ustedes Para que la gente O teléfono Para que la gente pueda Colaborar Te dejo mi número 099-06-3215 Ahí pueden llamar O whatsapp O lo que quieran Y yo les voy a estar informando Este, si no Bueno, Sacramento Rugby En Facebook ponen Y ya le va a saltar la página Ahí le vamos a estar Contestando enseguida Para lo que sea Bien, bien Bueno, muchas gracias Y bueno, suerte nuevamente Este, no Gracias a vos Por siempre estar apoyando todo Este Vamos arriba Es súper importante El trabajo que vos estás haciendo Te seguimos en las redes Siempre apoyando los deportes menores Y todo La idea es esa, ¿no? Que la gente sepa Que en Colonia No es solo fútbol Que hay más cosas, ¿no? Ah, sí Nosotros estamos súper agradecidos con eso Así que vamos arriba Vamos, gracias